Buenas, soy Doom. Hoy vamos a hablar, acaba de terminar, la Comic Con de San Diego. Y la verdad, como ya he dicho en Twitter y eso, a mí me ha decepcionado bastante. Se notaba mucho, sobre todo que estaba pregrabado casi todos los vídeos, también que faltaban muchísimos, muchísimos paneles. Y yo lo que también echo de menos es una difusión, ya que son eventos globales, una difusión exactamente más global, que lo preparen un poco mejor, pues sobre todo en más idiomas, por ejemplo, sobre todo, pues los idiomas más tal que se doble, pues así cuando lo estás viendo, yo por lo menos, pues, hombre, al hablar, yo entiendo, si me ponen los subtítulos, lo entiendo perfectamente. Por ejemplo, aunque sea subtítulos en inglés, sí lo entiendo. Pero claro, hablando es más complicado y tal. Y bueno, pues subtitulado, por ejemplo, pues en ciertos idiomas, que son los que mueven más fondo, en el español, por ejemplo, me parecería clave. Pues eso, para seguirlo mejor en directo por todo el mundo, ya que ahora va a ser así durante mucho tiempo. Y sobre todo en estas Comic-Con, pues, hombre, se ha notado la ausencia de paneles Star Wars, Marvel, DC... Es que eso mueve muchísimo, es que eso mueve el 80% prácticamente de la Comic-Con. Como ha habido mucho relleno, yo he dicho mucho relleno, hubiera sido mejor que hubieran metido menos paneles, pero más intensos. A mí, la verdad, el único panel que realmente me ha llamado, bueno, panel son tres, pero bueno, el de AMC The Walking Dead, que bueno, ha puesto tres trailers bien, además, pues eso, de la serie nueva, el último capítulo de la temporada y de Fear, de la sexta temporada. Bueno, bien, hombre, no ha hablado de las películas y tal, pero bueno, ha estado bien, pero es que el resto de paneles los he visto un poco... Sí, un poco descafeinado y mucho relleno. Se notaba que estaba todo pregrabado y tal. Me ha molado un poco más en directo algunos paneles, aunque sea poder hablar, por ejemplo, algún interacción con algún, yo que sé, entrevistas o algo, no sé, hubiera estado bien. O sea, ya que lo haces distinto, global y gratuito, pues marcarte algo de esto. Así que bueno. Las cosas así más destacadas, aparte de esto, pues por ejemplo, se ha confirmado la tercera temporada de The Voice, que es guay, una buena noticia. Luego, pues, ha habido malas noticias, eso sí, que son, bueno, ha habido un montonazo de retrasos, tanto de las pelis de Star Wars, por el tema del virus, casi todos los estrenos, Wonder Woman, Mulan, incluso, eh, esto, nuevos mutantes también, Avatar, todas las de Avatar, o sea, bueno, pero lo de nuevos mutantes y Avatar es una cosa ya generacional. Pero bueno, que se ha retrasado todo, casi hasta 2021. Quedan muy pocos estrenos, grandes estrenos en 2020 ya, ya en 2020 quedan, quedan muy, muy poquitos. Y bueno, luego haber reunido, por ejemplo, el elenco de Konstantin, pues eso también ha estado guay. Pues nada, ya sabéis, suscribiros al canal, que me ayuda y me apoyáis mucho. Simplemente suscribiros, tanto al de YouTube, pues al de Twitter, al de Twitch, que es gratis. Y luego, pues, entrar en mi Twitter, que ahí tenéis todo el calendario de YouTube y de Twitch. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.